El Señor me diga, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Cuánto me damos de ustedes de palmas al Señor? Pues escucha esta noción a mi hermano, que usted me diga agradecido por el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor. Gracias te damos Señor Jesús, gracias te damos. Yo quiero decir que está en la paz, que está en la paz, Señor. ¡Gracias! 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 La voz hispana se adora al Señor. Eres todopoderoso, Señor. Única razón de mi adoración. Eres tú, mi pasión. El único motivo. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad. Estar en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor. Eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo. Poderoso. Eres grande y ames. Eres fuerte y infecible. Y no va a ser como tú. Tú no hay nadie como nuestro Señor. Única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. El único motivo. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Eres tú, mi amor. Mi único amor. Eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. La iglesia dice, tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte y infecible. Y no va a nadie como tú. Eres fuerte y infecible. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte y infecible. Y no va a nadie como tú. Eres fuerte y majestuoso. Eres fuerte y infecible. Eres fuerte y infecible. Eres grande y majestuoso. 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 sierros seré para mí siendo fiel nuestra vida compró su amor Eres el rey lo confiesa mi ser Eres el rey de los hijos mi vida la vida se empieza dentro de mi corazón Eres el rey Eres el rey Eres el rey De los hijos Eres el rey Eres el rey de las cosas autoritar su perigo el vento es su todo el cielo es Eres el rey Eres el rey en su puerta de la sabida cuando el rey se desee su pueblo es Es el infinito poder, es el rey de los cielos Es el rey para medir los tiempos, y su vida me propuso amor Es el rey lo que empieza a ser, es el rey de los cielos Es el rey de los cielos, y su vida me propuso amor Es el rey, es el rey de mi vida Es el rey, es el rey de los cielos Es el rey, es el rey, es el rey de los cielos Es que se creen la serpente delictiva Es que se creen la serpente delictiva Es que se creen la sombra conza Lo siento el tiempo Es que no me espero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reinas con autoridad Su reino eterno es, su trono del cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar ¡Gracias por ver el video! 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 Con tu sangre nos ha redimido Para nuestro Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Nos ha hecho reyes Quizás se doyes Para nuestro Dios Y reina viejo Sobre la tierra Gloria al portero de Dios De exaltar Al portero de gloria Adorar Adorar Con Dios Santísimo A Dios Santísimo Padre eterno Cordero de Dios De exaltar Si Señor Al portero de gloria Adorar Adorar Padre eterno Padre eterno Cordero de gloria Porque Nelly Cordero de gloria Cordero de gloria Quiero ¡Gracias! 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 ¡Viva la iglesia! 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 Es tu tiempo sin sangre Y sangre que me da Y sangre que me cura Y sangre que me vive Dios la sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre La sangre de Jesús 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 La sangre de Jesús